¡Hola! ¿Qué tal pingüinos? Aquí Pingüi, de regreso en Club Pingüin, después de un tiempo en el que desafortunadamente no pude subir videos, pero el día de hoy les traigo un nuevo video que va de la mano de una nueva fiesta, un tanto pequeña en Club Pingüin. Entonces a eso nos vamos a dedicar el día de hoy. Antes que nada vamos a entrar a un servidor y vamos a ver de qué se trata esta fiesta. Como es costumbre, con las más recientes películas de Disney, Club Pingüin se encarga de hacer una parte como extra de publicidad y se crean fiestas temáticas con respecto a estas películas. Al parecer una de las más recientes es la de Descendientes, creo que se llama. Sí, quería checarlo rápidamente. En inglés es Descendants, en español parece que también se dice Descendientes. Entonces yo la verdad no había escuchado hablar de la película hasta antes de esta fiesta de Club Pingüin. Entonces bueno, antes que nada nos recibe Mal, que al parecer es la hija de Maléfica y nos da la bienvenida a la fiesta en donde vamos a ser villanos, pero al parecer en buen sentido. Entonces damos a aceptar y lo que vamos a hacer es vamos a... Uy, espera un momento. Ok, entonces llegamos aquí al, que se podrá decir, el parque exterior de la Universidad de Club Pingüin para llegar aquí, esta sala, de hecho es la mina, es a lo que me refiero. Y entonces está decorada actualmente con el tema del exterior de Club Pingüin. Me imagino que en la película, porque no la he visto, existe una universidad parecida a esta. Entonces bueno, lo primero que podemos notar antes de entrar a la universidad y explorar las salas, que de hecho son pocas, vemos que en la esquina superior derecha de nuestra pantalla se agregó el ícono de la película y es una manzana y el logo de Disney. Para quienes tampoco sepan bien exactamente de qué se trata, es sobre los hijos de los villanos y héroes de las películas clásicas de Club Pingüin como La Bella Durmienta, La Bella Durmiente, Cenicienta, Aladín y demás. Entonces bueno, si hacemos clic, nos va a aparecer esta pantalla en la cual pues no hay muchísimo que hacer, pero nos dan varios artículos gratuitos. De hecho, la mitad de ellos son para todos. La segunda mitad, bueno, ya es para socios, pero usualmente son menos los artículos que Club Pingüin le da a todos. Así que es bueno ver que estemos teniendo este tipo de cambios. Vamos a recibir todos los que son para todos y me voy a llevar de los de socios el de hasta la derecha. Y vamos a la segunda página a hacer exactamente lo mismo con esa espada o varita que no sé qué sea. Este parecería que es un palo de hockey y la pequeña mascota. Y aquí vamos a llevarnos este de aquí y este. ¿Ya qué? Ok. Entonces bueno, esos son los artículos gratuitos que pueden recibir con esta fiesta con tan solo entrar a Club Pingüin porque en esta fiesta en realidad no hay que hacer nada extra como normalmente lo haríamos. Entonces bueno, ya podemos entrar a la universidad que de hecho nos damos cuenta si hacemos clic aquí en el logo que se trata de una preparatoria. Antes era la universidad de Club Pingüin y ahora es una preparatoria que se llama Auradon. Ok, como pueden ver no hay realmente un gran cambio. Pero sí tenemos del lado izquierdo el salón de clases y del lado derecho el área de estar. Entonces bueno, estas son las novedades que sufrió la sala de la universidad que ahora es preparatoria. Y vamos a regresar afuera a ver qué más nos depara esta fiesta. Para empezar vemos que existe aquí una bajada que si hacemos clic nos lleva únicamente a la mina. Entonces bueno, no hay gran novedad en ese aspecto. Y si regresamos podemos ir a este lado derecho en el cual llegamos como a un vecindario. Tiene un como castillo medieval y el resto se ve muy urbano. Entonces no sé exactamente qué época estén tratando de hacer referencia. Pero bueno, es una sala agradable. De hecho si prestan atención aquí a la derecha está el Aqua Graver. Eso significa que esta sala en realidad es el Iceberg. El Iceberg no suele ser decorado en las fiestas de Club Pingüin. Entonces esto también nos da indicios de que es una fiesta poco común. Me parece que podemos llegar aquí arriba. Sí. Pero no podemos hacer mucho más por aquí. Ok. Entonces vamos de regreso. Y me imagino que el camino de la derecha, digo de la izquierda, ok, nos lleva al dojo. Y aunque no lo crean, esas son todas las novedades de la fiesta. Es una mini fiesta. Yo creo que sí entra más en la categoría de mini fiesta que una fiesta completa. Porque una fiesta completa en Club Pingüin usualmente decora más salas o por lo menos hace una sección extra con salas alternativas y suelen ser más grandes. Entonces podemos considerarlo como una fiesta, perdón, una mini fiesta de la película Descendientes. Ustedes disculparán, son las 12 de la noche y estoy grabando esto porque les debo ya bastantes videos. Entonces mi propósito va a ser ponerme al corriente y este es el primero que les estoy entregando el día de hoy. Bueno, entonces creo que no hay mucho más que decir. Esta es la fiesta. Aprovechen los artículos gratuitos que Club Pingüin puso la mitad para todos. Y bueno, creo que con esto el video llega a su fin. Espero que les haya gustado. Si sí, no olviden dejarme un comentario con su opinión. Voy a intentar regresar a la sección de comentarios a platicar un poco más con ustedes. Uy, de hecho se movió la estatua, ¿vieron eso? Bueno, un detalle extra. Entonces voy a estar en los comentarios participando. Entonces, bueno, estén suscritos al canal para más trucos y códigos de Club Pingüin. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!